¡Ah! Reconócelos, Sandra. Esos muñitos ya no están de moda. Lo mejor que puedes hacer es cortártelos. ¡Vaya! ¡Mira ese peinado! ¡Es perfecto! Va muy bien con su compleja personalidad. Tiene que ser este. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! Oiga, ¿no tendrá por ahí algo más discreto? ¡Ah! Veré si encontramos algo en los catálogos más viejos. ¡Detective! ¡Caso a la vista! ¡Y de los buenos! ¡Fo! ¡Qué bueno que llegaste! ¿De qué cuento nos llamaron? Bueno, verás. Estábamos celebrando una pequeña fiesta en la Z Oficina. Ya sabes lo ruidosos que son los gnomos. Así que yo no escuché de qué se trataba. ¡Cantadramos! ¡Sandra! ¡Te va a encantar! ¡Rápido, Fo! ¡Las palabras mágicas! ¡Zoag! ¡Led! ¡Led! ¡Va, va, va! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Caímos en la guarida de un ogro destripador! ¡Ricitos de oro, la estrella infantil! Solo usa champú, champú, Ricitos de Oro. ¡Fo! ¡Estamos en el cuento de Ricitos de Oro! Ah, ¿esa rubia con una trenza enorme que vive en una torre? No, Ricitos de Oro es una niña pequeña que caminando por el bosque se encuentra con la casa de los tres osos. Después de probar su comida, toma la siesta en su cama. Y cuando los tres osos la descubren, sale corriendo por la ventana. En el baño nunca lloro con champú, Ricitos de Oro. Sandra Oqueperty, detective de cuentos. Él es mi asistente, Fou. ¡Detective! ¡Mi hija huyó de casa! Le ordené que ordenara su habitación y ella... ...hizo otro de sus horribles berrinches y luego se marchó. ¡Estoy desesperada! ¡Ya no sé qué hacer con ella! Tranquila, señora. Mi asistente y yo la encontraremos y la traeremos. ¡En marcha, Fou! ¡Detective! Una advertencia. Aquí todos adoran a mi hija. Sale tan linda en los anuncios que hace. Pero no se engañe. Mi hija puede ser un verdadero tormento. Tengan mucho cuidado con ella. Sandra, ya sé que no crees en presentimientos, pero, ¿sabes? Me pica el trasero. Y ya sabes que cuando a un elfo le pica el trasero... ¡Llueven los problemas en forma de aguacero! ¡Ja, Fou! ¡Basta de supersticiones de elfos! Este caso será muy fácil. Según el cuento, Ricitos estará en casa de los tres osos. ¡Horribles risos dorados! Estábamos afuera preparando la miel para el mercado. Cuando ella entró sin que nadie la invitara. ¡Mire cómo dejó todo esto! Y salió por la ventana, supongo. ¿Por qué no usa la puerta? Esa niña es peor que la bestia negra. ¡Ay! ¡Ah! 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 No, hijito. No llores. La bestia negra no va a volver nunca más. Está encerrada para siempre en su cueva. ¡Ven con mamá! ¡Osito, ven! ¿Qué es la bestia negra exactamente? Algo espantoso. ¡Abominable! Pero eso no importa ahora. ¡Detective! Encuentra a esa niña malcriada y llévela a su casa. ¡No queremos verla por aquí nunca más! Disculpe, buscamos a una niña. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ahí está la adorable Ricitos de Oro! Pero... Por las barras de mi abuelo. ¿Qué está haciendo? ¡Ricitos prepara... ¡Sapa de rana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guay! ¡Eso quema! ¡Alto ahí, Ricitos de Oro! Soy Sandra Okiaperti, detective de cuentos. Nos envió tu madre. Es hora de que vuelvas a casa. No. Ricitos de Oro no quiere ir a casa. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Date de Ricitos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ve por la credencial! ¡Rápido! Aunque no quieras, te llevaré de vuelta a tu casa. ¡Socorro! ¡Señor policía! ¡Auxilio! ¡Agente! No es lo que parece. Señor policía, esta niña grande y mala quiere hacerle daño a Ricitos de Oro. ¿Cómo? ¿Hacerle daño a Ricitos de Oro? ¡Suéltala inmediatamente! Agente, mi asistente vendrá en cualquier momento con mi credencial. Soy detective de cuentos. Y yo la abuela de Caperucita. Misión cumplida, Sandra. ¡Ay! ¿No es un poco joven para conducir? ¡Rápido, Fo! ¡Vamos tras ella! ¡Hay que detenerla antes de que provoque un accidente! ¡Basta, Ricitos! ¡Detén ese auto inmediatamente! ¡Yupi! ¡Ay! ¡Su madre tenía razón! ¡Esta niña es un peligro público! ¡Sujétate, Fo! ¡Aire, si no te divierte! ¡Oh, vamos directo al precipicio! ¡Tienes que entrar al auto y detenerlo como sea! ¡Sandra, creo que ves demasiadas películas de acción! ¡Ya está bien, niña mala! ¡Se acabó el juego! ¡Suelta el volante! ¡Ay, mi linda y verde orejita! ¡Oh, no! ¡Esta niña es una pesadilla! Sandra, prefiero enfrentarme a un troll de los pantanos que seguir detrás de esta niña. Cueva maldita. Peligro. No pasar. Cueva maldita. Cueva maldita. ¿Eso no era una cadena de supermercados? ¡Oh, ahí está encerrada la bestia negra! ¡Ah, sí, es cierto! ¿Qué? ¡Excelente! ¡Un parque de juegos! ¡No! ¡Baja de ahí inmediatamente! ¡Yuppie! ¡No, Ricitos! ¡Por lo que más quieras! ¡Ricitos, ya no se entiende! ¡Por todos los elfos! ¡Es una bestia bestialmente terrorífica! ¡No puede ser! ¡Va hacia el pueblo! ¡Debemos detenerla! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Milio! ¡Socorro! ¡Agente! ¿Puede ocuparse de Ricitos? ¡Mi asistente y yo intentaremos detener a la bestia! ¡Fo, escucha! ¡Necesitamos tres frascos de miel! ¡Dos arcos de fútbol y mucha suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo listo! ¡Ahora ya sabes lo que tienes que hacer, fo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soy un elfo valiente! ¡Soy un elfo valiente! ¡Soy un elfo valiente! ¿Te gusta? ¿Quieres más? Ven por ella. Tengo mucha, mucha miel para ti. ¡Sí! ¡Es hora de comer! Ricitos quiere algo rico. ¡Suelta, Ricitos! ¡Ricitos quiere un emparedado de miel! ¡Oh! ¡Ricitos quiere miel! ¡Ricitos quiere miel! ¡Ricitos se manchó sus lindos ruizos! ¡Ay! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Parece que va a devorarla! ¡Oh! ¡Entretén a la bestia como pueda! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, claro! No hay problema. Veamos, le canto algo o jugamos al ludo. ¡Ay! 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 ¡Tu cabello está totalmente enredado! ¡Oh! ¡Sólo hay una solución! ¡No! ¡Nadie corta los besos de Ricitos de Oro! ¡Ah! ¿De acuerdo? ¡Po cuando cuente tres, suelta la bestia! ¡Uno, dos, y... ¡Corta, corta, corta! No tan deprisa. Antes, quiero que me prometas que de ahora en adelante dejarás de comportarte como una niña malcriada. ¡Ricitos lo promete! ¡Ricitos lo promete! ¡Suéltala, Po! ¡Ay! 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 ¡Una vuelta más y me convierta un partido de él, Po! ¡Muy bien! Y ahora no te muevas de ahí, gatito. ¡Bravo! 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 ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Oh! ¡Hay que detener el tiempo! ¡Y las palabras mágicas ahora! ¡Jod! ¡Le! 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 Por ahora el problema de las abejas está bajo control. Veamos, ¿en qué cuento estamos? ¿Quién llamó a la seta oficina, Fou? Un rey, detective. Algo les ocurrió a sus tres hijos. ¿Eso es todo, Fou? Espera, creo que uno se llamaba... Simplicius. ¿Lo conoces? ¿Simplicius? ¡Ajá! Protagonista de la reina de las abejas. El cuento de los hermanos Grimm. Mmm... Veamos... Había una vez... Tres hermanos, hijos de un rey, que salieron a recorrer el mundo. A los dos mayores les gustaba hacer maldades. Un día vieron un hormiguero e intentaron destruirlo. Pero Simplicius se lo impidió. Luego, los dos mayores intentaron divertirse con una bandada de patos. Pero Simplicius llegó justo a tiempo y también se lo impidió. Más adelante, los dos hermanos mayores encontraron un panal y trataron de prenderle fuego. De no ser por la ayuda de Simplicius, todas las abejas habrían muerto. Esa noche, los tres llegan a un castillo encantado. Donde fueron recibidos por un enano que, sin decir ni una sola palabra, les propuso tres pruebas para romper el hechizo del castillo. La primera, reunir las perlas del collar de la princesa, perdidas en el bosque. La segunda, encontrar la llave del castillo, hundida en el lago. Y la tercera, identificar entre tres princesas convertidas en piedra a la más joven, sabiendo que esta última había tomado miel antes del encantamiento. Cada visitante del castillo debía completar las tres misiones antes del anochecer. De lo contrario, también sería convertido en piedra, cosa que les ocurrió a los dos hermanos mayores. Pero cuando le tocó el turno a Simplicius, las hormigas encontraron las perlas, los patos encontraron la llave en el lago, y la reina de las abejas identificó a la princesa más joven. De esta forma, Simplicius consiguió romper el encantamiento del castillo y devolver la vida a sus hermanos. No me lo digas, lo adivinaré. Después hay una boda, todos son felices y comen perdices, y todo lo demás. Pero, dime una cosa, tengo una pregunta, ¿por qué yo siempre me pierdo la parte donde comen? No es justo. Así es, detective. Ya han pasado seis meses y ninguno de mis hijos ha regresado. Ni siquiera tengo noticias de ellos. Estoy muy preocupado. Majestad, le aseguro que mi ayudante y yo encontraremos a sus hijos. Por todos los elfos. Simplicius también está convertido en piedra. En el cuento esto no sucedía. Efectivamente. Aquí sucedió algo muy extraño. Fo, investiguémoslo. ¡Guau! Pero qué pies tan grandes. Sandra Okiaperti, detective de cuentos. Disculpe, señor. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas? No. Muy bien, está en su derecho. Pero le recuerdo que según sus propias reglas, tenemos derecho a intentar romper el hechizo. ¿Te volviste loca? Fo es la única manera de volver a Simplicius y sus hermanos a la vida. Queremos romper el hechizo. ¿Por dónde empezamos? ¡Ay, Sandra! ¡No quiero ser un elfo de piedra en un jardín rodeado de babosas! ¡Ay, Fo! ¡Déjame lamentarte! ¡Mi moneda! Disculpe, señor. Esa moneda es mía. ¡Socorro! ¡Es peor que un cañón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está loco! ¡Socorro! ¡Socorro! Fo, dale la moneda. Solo era una moneda. Un auténtico avaro. Eh, ¿podemos continuar, señor? ¡Ajá! ¡Las tres misiones para desencantar el castillo! Uno, encontrar las perlas en el bosque. Dos, rescatar la llave en el lago. Y tres, identificar a la más joven de las tres princesas. Sabiendo que ésta tomó miel antes de que le hicieran el encantamiento. Oye, detrás hay más letras. ¿Qué dirán? Bueno, Fo, creo que llegó el momento de marcharse. Solo faltan dos horas para la puesta de sol. Pongámonos en acción ahora o nos convertiremos en piedra. Solo lo conseguiremos con la ayuda de los animales a los que ayudó Simplicius. Fo, comencemos por hablar con las abejas. Este era el sitio, pero ¿dónde está el panal? ¡Por todos los elfos! ¡Tampoco están los patos! Por favor, Sandra, dime que las hormigas sí están. No hay hormigas, Fo. Pero sí un interesante suelo arenoso. ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Un caramelo! ¡Mmm! ¡Oh, es una perla! Fíjate en esas huellas. Está claro que el enano descubrió a las hormigas recogiendo las perlas. Luego las introdujo en un recipiente y las llevó al castillo. ¿Le gusta comer hormigas? Fo, el enano capturó a las hormigas, a los patos y a las abejas para que Simplicius no rompiera el hechizo del castillo. ¿Comprendes? No, explícame. ¿Por qué? No lo sé, Fo. Tampoco sé por qué no te dejó leer la parte trasera de los cilindros de piedra. Volvamos y resolvamos este misterio antes de que sea demasiado tarde. Primero, haremos que nos deje el campo libre. ¡Adéntrofo! ¡Rápido! Si en el plazo de siete años nadie rompe el hechizo, el tesoro de la Torre Mayor será para el guardián que... Que deberá permanecer los siete años en silencio. Si no, él también... Él también... ¡Será convertido en piedra! ¡Es una alarma! ¡Huyamos, Fo! ¡Ay, no! ¡Ya está aquí diez grandes! ¡Corre, Fo! ¡Sandra, por favor, dime que tienes un plan! ¡Tú siempre tienes un plan! ¡Si me gritas en la oreja, no puedo pensar ningún plan! ¡Ya lo tengo! ¡Fo! ¡Corremos a la Torre del Tesoro! ¡Dime, Sandra! ¿Cómo se titula tu plan? ¿Cómo arrancar de un elfo? ¡Yo que usted! ¡Dejaría esa espada en su lugar! ¡Si me pongo nervioso, estas hermosas moneditas se me pueden caer! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Ya se me han caído más de diez! ¡Fo! ¡Démosle una lección a ese avar! ¡Guau! ¡No! ¡Mi tesoro! ¿Crees que se verá bien como enano de jardín? Tenemos menos de una hora y tres difíciles misiones que cumplir. Llegó la hora de usar tu super olfato y encontrar a los animales raptados por el enano. ¡Súper olfato de elfo en acción! Es por aquí. No, por aquí. ¡Ey! ¿Hueles eso, Sandra? Está en las mazmorras. ¡Buen trabajo, Po! Calma, amigos. La detective Sandra y su ayudante Fo están aquí. ¡Están libres! Amigos, es muy sencillo. Necesitamos de su ayuda urgentemente. ¡Escuchen! 31, 32, 33, 35, 36, 38, 37 perlas en total. ¡Ajá! ¡Buenos días, princesas dormilonas! Hermanos, alguien rompió el hechizo. ¡Cuidado, muchachos! Es un enano de jardín muy delicado. Espero que al menos ustedes hayan aprendido algo. Juramos. Respetar a los animales el resto de nuestras vidas. ¿Estás satisfecho, pequeño elfo? Bueno, si me invitan al banquete de boda, lo estaría más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Detective! No sé cómo lo consiguieron, pero les estamos muy agradecidos. ¿En nombre de los animales? Gracias, detective. ¿Hay alguna manera en que podamos recompensar su increíble trabajo? Bueno, majestad, ocurre que un enjambre de abejas acaba de invadir mi escuela y no sabemos qué hacer. ¡Muéstrale este mensaje, querida! ¡Y todo quedará solucionado! ¡Calma, calma! ¡Los bomberos vendrán dentro de media hora y rescatarán a Raquel! ¡Sandra! ¿A dónde vas? ¡Sandra! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo hiciste que se fueran, Sandra? ¡Ajá!